Va a levantar Sánchez desde la punta derecha, vamos Patito en esta, vete al centro, esperan 5 o 6 hombres de Uruguay, algo el árbitro viene a conversar adentro del área con Godín, con Suárez, con Cáceres, Cavani se va un poquito más cerca del área chica, ahí viene Sánchez con el centro ¡Gol! ¡Gol! Uruguayo, José Ema, José María Jiménez, el centro del Pato Sánchez desde la derecha, fue arriba a buscarlo José Ema, y el cabezazo arriba contra el ángulo izquierdo, venció el Xenagüi para marcar la apertura en el último minuto del partido, pasa a ganar Uruguay, José María Jiménez, Uruguay 1, Egipto 0 y hasta el maestro se paró 13 a 0 Si no lo sentís, no lo entendés ¡Qué afloje, muchachos! ¡Qué afloje! ¡Qué golazo en la hora para que Uruguay respire! Lo había generado después del tiro de Cavani, del atajadón del arquero, Uruguay había comido a Egipto, estaba rodeándole la manzana, no podía encontrar el gol el palo le había dicho que no, el arquero le había topado mano a mano, y finalmente llegó, costó un parto, costó un montón, pero Uruguay está ganando en el debut, y falta muy poquito Y se paró, y lo gritó Uruguay nomás en el banco de suplentes, el maestro Tabárez, fueron todos a abrazar a José Ema, ¡ay cuántos kilómetros ha quedado adentro Alvarito! Mientras Sánchez prepara para meter el centro, pelota en el área, el arquero a mitad de camino, ¡gol! ¡Gol, Suárez! ¡Gol! ¡Gol, Uruguay, Suárez! Suárez empujó la pelota dentro del área chica, el centro del pato Sánchez, salió el arquero, quedó manoteando en el aire, y la pelota le cayó a Suárez que desde el borde del área chica, tocó de zurda, para meter la pelota en un arco que no tenía ninguna resistencia, y marcar la apertura en el partido cuando Uruguay comenzaba a dominar el encuentro, aparece el goleador, aparece Luis Suárez, Uruguay 1, Arabia Saudita 0 en Rostón Si no lo sentís, no lo entendés Le va a pegar a Suárez, ahí viene Luis, ¡tira! ¡Gol! ¡Gol! Uruguay, Suárez lo pegó fuerte, abajo contra el vertical izquierdo el arquero se movió hacia ese lado, pero no pudo ni siquiera tocar la pelota y Uruguay, que había comenzado mejor en una contra tuvo esta situación que desembocó en la falta contra Ventancur y el toque sutil de Suárez para marcar la apertura en el tiro libre, ¡gana Uruguay! Uruguay 1, Rusia 0, ¡Luis Suárez! 13 a 0 Si no lo sentís, no lo entendés Muy buena definición de Suárez, cara interna, pie derecho la pelota contra el palo del arquero que esperaba que fuera el segundo y Uruguay está ganando, sorprendida con el esquema se paraba bien atrás y ya está en ventaja Torreira acomodó la pelota para levantar el centro, la pelota contra el punto penal se la sacaron un puntito a un nombre de Uruguay, le quedó a Laxal le pegó cruzado, rebotó, ¡Gol! 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 Uruguayo Laxal el centro vino desde la derecha de Torreira el despeje de la defensa le quedó a Laxal Laxal acomodó la pelota y le pegó cruzado el balón se desvió en un hombre de Rusia desacomodando al arquero Y la pelota termina metiéndose contra el vertical derecho Para marcar el segundo tanto de Uruguay Laxal con la ayuda de Cherisev Uruguay 2 Rusia 0 en Samara 13 a 0 Si no lo sentís, no lo entendés En un rebote con una buena cuota de suerte Desviándole la pelota al arquero Le da un baldazo de agua fría a Uruguay al partido Y a Rusia en menos de media hora Dos goles arriba Le está saliendo todo a Uruguay Este es el sueño del pibe Dando ajo Dos tiros al arco Dos goles, uno de pedo Pero la influencia de la masonería es permanente Uruguay juega el partido 33 del Mundial Yo cuando supe eso dije De Tabaregas que para abajo Y tanta gente que ha hecho este país Gracias a esa logia Nos puso ese partido y por eso lo ganamos Poder jugar Gastón Silva de 9 Que igual lo vamos a ganar por el 3 Hay córner para Uruguay Vendrá la pelota desde la derecha Cómoda de rascaeta Patinar en el centro La orden del árbitro La pelota en el área El cabezazo de Godí Gol Gol ¡Gol de Uruguay Cabani! Edinson Cabani Encontró la pelota dentro del área chica Y la empujó para marcar el tercero Uruguay 3 Rusia 0 Cabani también anota en 3 Mundiales 3 a 0 Si no lo sentís No lo entendés Y lo cerró Uruguay Lo tuvo varias veces para cerrarlo No lo podía liquidar Y lo termina cerrando Cabani Que lo buscó mucho además Se tuvo varias Que las intentó él en el mano a mano No pudo por ahí Pero ahora lo consigue Uruguay En un buen partido Aunque en un segundo tiempo Casi en modo Llevándola Termina ganando con autoridad 3 a 0 Y vuelve a aparecerse A aquel equipo Albarito Y un dato De los 5 goles Que ha hecho Uruguay En la Copa del Mundo Todos vienen de una pelota quieta Porque hasta el que convirtió Laxal hoy Es la salida de un tiro de esquina A Uruguay En esa parte del juego Se hace muy fuerte Se vuelve bien José Matento Una pelota que van sacando Por el sector central Con Ventancur Ventancur gira bien Escapa de Williams Sale Tocando por derecha para Nandes La pide Cáceres arriba Pelota que tiene Nandes Nandes jugó bien para Cabani Cabani pasa a la mitad del terreno Se viene con la pronta La pide Suárez por el otro lado La tiene Cabani Cabani cruzó largo para Suárez La baja en el pecho Luis Vértice del área La tiene Suárez Se enganchó Viene de la punta al medio Tiró Lleva Cabani ¡Gol! 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 La pelota la fue a buscar Cabani en la mitad de la cancha La cruzó larga para Suárez 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 arrancó hacia el medio Cuando llegó al vértice del área Cruzó la pelota y por el otro lado apareció Cabani Ganándola al marcador y metiendo un cabezazo extraordinario arriba contra el ángulo izquierdo de Ruy Patricio para marcar la apertura en el partido en San Cabani Uruguay 1 Portugal 0 3 a 0 Si no lo sentís no lo entendés Tremendo gol de Uruguay La combinación de Cabani primero con el cambio de frente Suárez levantando la cabeza y poniendo en el centro de devolución casi en una pared larga Los dos la tocaron entre los dos tres veces y a cobrar Uruguay sacuda el partido en menos de diez minutos Habla Va a sacar desde el fondo Muslera la pelota la tiene el arquero de Uruguay camina para ir a presionar lo Cristiano cuando se arrima el área le pega largo Muslera una pelota que bajan ahora para Pentacur son cuatro contra tres la tiene Pentacur la metió para Cabani puerta del área tiro Cabani gol 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 uruguayo Cabani Edinson Cabani una pelota larga que sacó Muslera la fue a buscar Pentacur Pentacur enfiro al área la tocó hacia la izquierda y apareció Cabani que abrió el pie derecho y le pegó con una comba perfecta para meter la pelota contra el vertical izquierdo y Uruguay ponerse otra vez arriba en el partido el matador Edinson Cabani Uruguay Uruguay 2 Portugal 1 13 a 0 si no lo sentís no lo entendés y en Montevideo suenan las bocinas se escuchan las bombas goza como se vivió ahí tremendo tremendo el gol de Uruguay en el momento más complicado porque después del empate Portugal se venía a las guardas empezaba a agrandarse y apareció esta pelota larga de Muslera cuántas veces habrá hecho un gol hacia Uruguay pelota larga del arquero pelota suya que gana el equipo y una definición gigante de Cabani de primera cara interna de pie derecho acomodando el cuerpo para en el momento más complicado poner otra vez arriba Uruguay el saludo